Ahora fue en San Bernardino, California, donde un incendio avivado por los fuertes vientos de Santana provocó el pánico y la apresurada evacuación de los residentes en la comunidad de Rialto. Había un humo denso, no se podía respirar y es cuando me puse muy nerviosa. Usando su teléfono, Mari Murillo captó la ansiedad y el temor que producían las llamas que el viento avivaba conforme se acercaban a su casa. Honestamente sí pensé que no íbamos a salir de esta. Uno ve las imágenes tal vez de los incendios hacia el norte de California, pero nunca en Tullarda. Cuando abrí el garaje ya se estaba como tratando de venir hacia nuestra casa. Demesio Medina relató que al evacuar con su familia, su automóvil fue bañado por las candentes brasas, las que también cayeron en el techo de su casa, la que milagrosamente se salvó de quemarse. Se salvó por los bomberos. Sí, porque me dicen que si no hubieran detectado esto, se había quemado casi la mayoría de la sección de arriba. A pesar de los fuertes vientos que siguen soplando, la rápida intervención de los bomberos evitó que las llamas pudieran extenderse hasta este vecindario. Y hoy muchas personas aquí respiran tranquilos. 85% del incendio de Rialto se encuentra ya controlado. Pero en el incendio Gursley, en las montañas de Santa Mónica, hoy aumentó a tres el saldo trágico. La investigación está con el sheriff de Los Ángeles y no nos han dado causa oficial en este momento. En esta zona, los bomberos continúan luchando por controlar el fuego, que ha consumido 152 millas cuadradas, una extensión igual a la de la ciudad de Denver, Colorado, por lo que ya es considerado el incendio más extenso en la historia moderna de Los Ángeles. En Rialto, California, Jaime García, Univisión.